Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien mis amigos Quien les saluda es su amigo Milder Palomino En esta oportunidad les quiero compartir un hermoso temita de Javier Dolores Ha dicho ya, el tema se titula Mi triste final Es un hermoso temita Lo vamos a tocar en la tonalidad de La menor ¿Ya? Para La menor todas las notas son naturales No hay ni una alteración ¿Ok? El temita de empieza de esta manera La Eso no es la entrada Vamos a hacerlo paso a paso Primerito Hacemos En La nomás De esta posición vamos a agarrar la A Do, Mi y La Mira Y ahí nos pasamos hasta Mi Pero vamos a hacer un atrillado O sea Vamos a dejar una sola cuerdita Entre dedo índice Pulgar Mira En el bordón En el bordón ¿Ya? Ya Vamos a hacer lento en la mano derecha Fíjense que notas estamos tocando ¿Ya? Mira Eso nada más Son dos veces Son dos veces nada más ¿Ya? De ahí Vamos a hacer un cortito ¿Ya? Después Nos vamos a la nota Do mayor Acá Y acá si Hacemos un enganche Entre Re y Mi Mira Lo voy a hacer lentito Mira Fíjense Y ahí nos vamos a Re Y acá Empezamos el enganche Entre Mi y Fa Y ahí regresamos a Do De ahí Esa es parecita De Mi 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 Ré Do Sin La Mi Mi Ré Do Sin Mi Mi De ahí en agudo Igualito también Los mismos movimientos Nada más Y ahí viene la llamadita Ya Empezamos En Do Y acá hacemos un enganche entre Si y Do Mira Unito más Si tú ya me quieres amor Esa parte Estamos, ¿no? En bordón La Fa ¿Veis? Esa adornita es La, la, sol, la, do Y hacemos un enganche entre Re y Mi Re, La, mira Fíjense bien De ahí Ya, vamos Hasta ahí, un hito más Ya, de ahí repita La, 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 la Ahí viene más, mira y ahí hacemos un zapate esa parte la vas a hacer bien cuando llegas a do tienes que atropellar el mismo esa parte lo repites dos veces también hay que practicarle ya y ahí viene la segunda parte y ahí también lo hacemos dos veces pero ahí ponemos paso a paso mira normalmente lo posicionamos en la nota do y acá hacemos un enganche entre re y mi mira lente mira le voy a hacer una jali desde el do puedes sacar y te posicionas acá mi y sol y vas y acá juegas mi y sol mi y sol la y sol mi y sol la y sol nada más vamos a hacer una pasadita la cantadita síganme ah síganme ah me amamos y la segunda parte eso es todo no que es cuestión de que lo entran ya y ahí viene la fuguita y ahí viene la fuguita y ahí viene la fuguita ¿Ya ves? Eso nomás. ¿Ya ves? De ahí viene de frente el zapate. Ahí vamos de frente a paso a paso. Do mi, do mi, si re, do mi, si re, do mi, si re, do. De ahí, do, do, re, mi, fa, la, mi, sol, fa, la, mi, sol, fa, la, mi, sol, fa, 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 mi, do, do. Lo que es en primer ritmo. Fíjense bien lento puedo hacerlo. Ya lo tienes, ¿cierto? De ahí viene el quincuñetista el último, ¿no? Mi, sol, mi, sol, la, do, la, do... esto también lo haces tres veces bueno amigos, voy a ensayar duro ese es nada más el temita